Me gustaría hablar un poco sobre el entorno general de mercados. Hemos tenido un enero absoluta y totalmente eufórico, ¿verdad? Simplemente porque las noticias no son tan malas y porque hay una expectativa de bajada de tipos de interés en la segunda parte del año. Ojo con esto. Los bancos centrales van a bajar los tipos de interés solamente cuando vean una caída de la demanda agregada. O sea, cuando los gobiernos del mundo no quieren bajar el gasto público y pesan más del 50% del Producto Interior Bruto y los bancos centrales tienen que ver la demanda agregada bajar para reducir la inflación, la reducción de la demanda agregada solamente puede venir del sector privado y tiene que ser enorme para compensar la subida de gasto de los estados. Por lo tanto, mucho cuidado con esperar bajadas de tipos porque podrían venir solamente de una recesión muy fuerte del sector privado. ¿Cómo estás, Adrián, analista económico? Creo que te tenemos ahí en línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de volver aquí al programa. Encantado de que estés. Ya sabes que estás en tu casa. Una pregunta. Estábamos hablando sobre esto, ¿no? Las bajadas de tipos de los bancos centrales, la posible bajada de tipos de los bancos centrales. Ha habido una expectativa de que en la segunda parte del año van a bajar. ¿Cómo ves tú ese entorno? Estaba comentando yo hace un momento, si no lo has escuchado, que hay que tener cuidado con lo que deseas porque los bancos centrales solo bajarán los tipos si baja la demanda agregada y con estados que no quieren bajar el gasto público, eso vendría de un colapso o de una, desde luego, una fuerte contracción del sector privado. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Además, tenemos que tener en cuenta que con los últimos datos de inflación que hemos tenido, sería un poco descabellado, no es descabellado pensar que van a seguir subiendo. Por mi parte, con los últimos datos que se han dado, fue ayer si no recuerdo mal, que han sido superiores a lo esperado, el banco central europeo no tiene otra alternativa que estar subiendo tipos. De hecho, el banco central europeo va a ser mucho más agresivo, creo yo, que la reserva federal. Se está esperando que suban, para esta semana, perdón, espero que suban unos 50 puntos para dejar la tasa de tipo de interés en el 3%. Aún yo creo que está lejano ver, pivotar los tipos de interés y ver que va a haber una moderación clara y un retroceso. Mientras la inflación, sobre todo la subyacente, porque es la que más se está asustando, es una inflación estructural y están dando datos muy malos. Y lo peor de todo es que estamos normalizando que tener un 4, un 5, un 6% de inflación es bueno y nos colgamos medallitas. Y no es así. Bueno, es que eso es absolutamente aberrante, ¿verdad? Que se esté intentando crear la narrativa de que un 4, 5% de inflación es tener controlada la inflación. Hasta el punto que nos hemos encontrado hace poco en Twitter, habrás visto a Eduardo Garzón diciendo que los precios han bajado en enero, después de mostrar una subida brutal cuando lo que están haciendo es reducir el ritmo de subida. Una pregunta en esto. ¿Crees que se está creando una narrativa de intentar convencer a la gente de que este nivel de inflación es aceptable y que con eso tenemos que vivir? Totalmente. De hecho, al final, hay que tener en cuenta que hay año electoral, va a haber votaciones, dentro de no mucho. Incluso el clima social tiene que ser óptimo y van a intentar por todos los medios hacer pensar que un 3 o un 4% es algo que está dentro de lo normal. Cuando no es así, es que incluso en los propios estatutos del Banco Central Europeo se espera que haya de largo plazo un 2% y controlar ahora mismo con un 7 o un 8% de inflación, controlar eso para lograr tener de largo plazo un 2%, pues va a haber que hacer un sacrificio fuerte. Y eso es difícil de vender al electorado. Es muy complicado venderle al electorado que la inflación que tenemos ahora es causa y viene causada por un exceso previo monetario. Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que tú creías que eran gratis del gobierno, ¿verdad? Y yo creo que eso es un elemento esencial, ¿no? Porque los gobiernos no van a bajar el gasto, en Europa desde luego no es el caso, y parece que entonces los va a tener que venir del sector privado. ¿Tú crees que esa contracción del consumo y de la inversión que ya se ha reflejado en los datos del Producto Interior Bruto del tercer y cuarto trimestre va a continuar? Seguramente. De hecho, bueno, como comentaba más, los últimos datos del Producto Interior Bruto, la caída ha sido principalmente del consumo privado y de la inversión. Lo suyo ha sido del consumo público, del gasto público. Seguramente vamos a ver contracciones más fuertes, sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora el 5 de febrero creo que se va a imponer el veto total a la importación de productos de petróleo y derivados de productos de Rusia, del petróleo ruso. Seguramente veremos un incremento en el precio del combustible. Todo esto va a dañar a las empresas, a los autónomos, vamos a ver una contracción fuerte del ahorro. Esto creo que va un poco para largo y creo que la gente no es consciente de todo esto. Yo creo que tenemos que recordar que mostraba Deutsche Bank hace poco que cuando en los países desarrollados se supera un nivel de inflación del 5%, se tarda normalmente casi una década en bajarla al 2%. Pero, aunque Eduardo Garzón y sus amigos no lo quieran reconocer, la inflación es acumulativa. Eso es una destrucción del poder adquisitivo de las familias y de los márgenes de las empresas, brutal. Exacto. Y no se va a ver... Y los salarios no se van a adaptar tan rápidamente a esa pérdida de poder adquisitivo. Un dato que ha dado ahora mismo, es decir, es que la inflación es acumulativa. Es que que suba un 2, un 3 anualmente es perder poder adquisitivo anualmente. Claro. No se da cuenta. Y después, también creo que lo habías comentado, que pasar de una inflación de un 7% a un 4% no están bajando los precios. Significa que los precios están creciendo a un ritmo menor, pero están creciendo y sigues perdiendo poder adquisitivo. Claro. Y eso es algo que hay que... Quizá uno es pesado ya de repetirlo, pero hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Yo siempre lo digo, si yo engordo 7 kilos un año y engordo 5 kilos el siguiente, no he adelgazado. Eso es lo que está pasando con la inflación. Adrián, qué gusto hablar contigo. Bienvenido a tu casa de nuevo y seguiremos hablando. Igualmente. Muchas gracias a todos.